El momento. Oigan amigas. Yo y mis amigos tenemos algo que decirles. Nosotros. Nosotros. Nosotros también somos de otro mundo. ¿Qué? En serio. Ustedes también son de otro mundo. Dijo eso Twilight algo sorprendida que nosotros somos de otro mundo. Así es. Les contaremos de nuestra identidad. Nosotros somos humanos. Humanos reales de un mundo real. Nuestra planeta Tierra. Y estos somos nosotros como éramos. Dijo eso Ricard. Enseñándole su celular a Twilight y a las chicas como éramos en nuestro mundo. Vaya no puedo creerlo. Así eran ustedes. Y así en su mundo. Sabía. Yo sabía que tenían algo extraño ustedes cuatro. Bueno sí. Y este no es nuestro verdadero nombre. Mi nombre real es Ricardo. Y ellos son Samir, Benjamín y Melani. Dije eso yo. Revelando nuestros nombres. ¿Y cómo llegaron aquí? Bueno nuestro mundo era muy hermoso sin ningún peligro. Pero llegó una tormenta oscura y era un malvado gato. No sabemos su nombre pero era poderoso. Destruyó la mitad de nuestro mundo. Convertía a nuestras personas amables en malvadas yo y mis tres amigos caímos en este mundo ya que ese gato nos llevó a un vacío y cuando llegamos aquí. Nos convertimos así como ustedes. Y no sabemos cómo regresar a nuestro mundo. Pero decidimos quedarnos en este nuevo mundo. Hasta que ahí conocimos a Twilight y Spike y así con ustedes. Dijo eso Samir diciendo de nuestro origen. Ya veo. En serio cuánto lo siento amigos por su mundo. Vengan aquí. Dijo eso Twilight que yo, mis amigos las manes eis y Spike. Twilight nos abraza.